Remake, el arte de agarrar una película del año del pedo y asarla de nuevo adaptándola a la modernidad. A veces sale bien y a veces sale mal. ¿Qué pasará en este caso? Lo veremos hoy en Original vs. Remake. Scarface de 1932 vs. Scarface de 1983. Esta es la historia de Tony Montana y también es la historia de Tony Camonte. Dos mafiosos que tienen una cicatriz en la cara y que empiezan siendo los matones de su jefe y poco a poco van escalando hasta convertirse en lo más grosso de lo más grosso. Pero sus orígenes son muy distintos. El Tony del original es un italiano que trabaja para un tipo pero un día lo mató y después se fue a trabajar con su rival Johnny Lobo y empiezan a traficar alcohol porque es la época de la ley seca. El Tony de la remake es un cubano que llega a Miami y se pone a trabajar con Frank López en el tráfico de cocaína. Ambos Tonys son muy parecidos, inteligentes, arrebatados y violentos pero el punto en cuanto al personaje es para el original porque no hay nada menos creíble que al pachino cubano. Antonio Montana. ¿Qué es eso? Las empanadas. Y además el Tony del original tiene una particularidad que silba antes de matar. Algo que no es muy conveniente a efectos prácticos pero le suma mucho al personaje. Ahora en cuanto al actor Paul Mooney es muy bueno pero al pachino es al pachino. El tipo te mete miedo con solo mirarte así que acá el punto es para la remake. En fin. Tony va de acá para allá con su mejor amigo Manny que en la remake está interpretado por este tipo que si le ve en cara conocida es porque vieron Breaking Bad. Y si no vieron Breaking Bad le dejo el resumen acá arriba. Pero bueno, es Doniladio. ¡Salud! ¡Salud! Los dos personajes son muy parecidos pero el del original está todo el tiempo tirando una monedita. Algo que se convirtió en un cliché del mundo de la mafia y eso indiscutiblemente es un punk. La cosa marcha relativamente bien en la vida de ambos Tonys, Metatero, Tero, Tero, Kepunk, Kepunk, Kratatatatatata. Ambas películas son muy violentas sobre todo la original que fue censurada varias décadas por su contenido explícito. Obviamente viéndole a la distancia no es tan violenta pero en los 30 fue una locura. De todas formas la remake tiene unas escenas impresionantes como esta donde matan a un loco con una motosierra o esta donde ahorcan a un chabón tirándolo de un helicóptero. Así que acá punto para la remake. Y para los que dicen que pongo muchas referencias de los Simpsons, ¿saben cómo se llama este actor? ¡F. Murray Abraham! Sí, ese es F. Murray Abraham. ¿Qué sé yo? Lo tenía que decir. Sigo. Si bien la remake es más sangrienta, la original tiene un detalle que me gustó mucho. Cada vez que Tony va a matar a alguien, la muerte se anticipa con una cruz en pantalla. Recurso que años más tarde reutilizaría Coppola con el padrino y las naranjas. Así que por este sutil pero lindo detalle, la original se lleva un punto. Como decía, todo marchaba relativamente bien pero empieza a marchar relativamente mal cuando ambos Tony se enamoran de la novia del jefe. Y ahí el jefe los manda a matar pero en ambos casos falla. Entonces Tony va a su oficina a cubrir venganza. No, 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 no. Escucha Tony, te he traído, he trabajado con ti. Eres el último hombre en el mundo que he intentado cruzar, lo sabes. No harías nada conmigo. No me voy a ir. Oh, Dios mío. No, 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 no. Ambas escenas son geniales y no sabría quién darle el punto así que se los dejo a ustedes. En Instagram voy a subir una historia ya, ya mismo, ya la estoy subiendo. Cuando estén escuchando esto la estoy subiendo con una encuesta. Así que vayan a Instagram para votar y ya que están yendo a lugares vayan a Twitter y síganme en Twitter que tengo Twitter y síganme en Instagram que tengo Instagram y métanle una suscribida al canal y una me gustada al video y una comentada. Sigo. Ya habiendo conseguido el control del negocio y a la novia de su jefe, los Tony sienten que el mundo es suyo y empiezan a llenarse de guita. Pasan unos meses, como bien indica este cartel en la remake y como bien indica este recurso en la original. Y este recurso me pareció maravilloso, mucho mejor que este coso pegado en pantalla, punto para la original. La cosa es que los Tony están en la cima del éxito, por ende solo les queda caer. Por un lado está todo mal con la esposa, pero eso solo en la remake. La esposa, que acá es la gran Michelle Pfeiffer, no era feliz con su anterior novio y tampoco era feliz con Tony y está todo el día al pedo. En la original es distinto, la mina estaba bien con el novio pero después se enamoró de Tony y le recabía que Tony sea un violento de mierda. En ningún momento es víctima, es un personaje mucho más interesante en la original y eso es punto. Oh, 5 a 2. Esto tiene pinta de una inesperadísima paliza. Por otro lado, su mejor amigo, el Manny, se pone de novio con las hermanas de Tony y eso pone de los pelos a Tony y termina matando al mejor amigo. La hermana está recaliente, imaginate, le mataron al marido, entonces va a matar a Tony. En la remake, la hermana lo acusa de incestuoso, de que le tiene ganas porque siempre le espanta a los novios. Le tira un par de tiros pero no le pega ninguno y termina muerta a balazos por otro tipo. En la original, la hermana va a matarlo pero después se arrepiente, se olvida de todo y se suma a Tony a pelear con la policía. Pero después muere. Así que en cuanto al asunto de su hermana, el punto es para la remake. No entendí por qué en la original se olvidan por completo de este asunto. Pero esto de la hermana no es lo peor que le va a pasar a Tony, no. Lo peor es que se va a morir. En la original porque lo encuentra la policía y lo acorralan en la casa. En la remake lo acorralan otros mafiosos. Porque días atrás Tony salió con un cartel de drogas para matar a un chabón. Y quien lo iba a matar era el mismísimo Héctor Salamanca. Y si aparece Héctor Salamanca, ¡pum! La cosa es que Héctor Salamanca pone una bomba en el auto del tipo que tiene que matar. Pero, pero, pero... También se suben los hijos. Por eso, porque Tony no mata nenes, arruina toda la misión. Y eso pone de los pelos al líder del otro cartel y por eso lo quiere matar. De una u otra forma, ambos Tonys empiezan a los balazos contra sus enemigos. En dos escenas muy, pero muy buenas. Pero hay una que tiene una frase épica que quedó para la historia del cine moderno. ¡Séloj a mi infante! Y eso, indiscutiblemente, es punto. La cosa termina con ambos Tony muertos y con el fin de su reinado de terror. Habiendo dando vuelta el partido en el segundo tiempo, la remake de Scarfey queda empatada con su original. Ustedes definen cuál es la ganadora yendo a votar a Instagram a esto que les dije antes. Vote con conciencia y responsabilidad. Quien se lleva a ese punto, gana la contienda. En el comentario fijado de este video, dejo el resultado final ni bien esté. Y brindamos este aplauso. No, hay muchos que no aplauden, ¿eh? Hay muchos que no aplauden. ¡Alto partido este! Me pregunto qué pasará mañana en el último video de la semana donde voy a comparar a tres Spider-Man. Tienen el link en la descripción para que activen el recordatorio y lo vean al toque. Y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.